Y bueno, pues cambiando de tema, quisiera comentarles que pues la temporada de seguir dando y recibiendo no se acaba y es que este sábado hay un evento en el cual ustedes pueden dar a los niños juguetes y pues para platicar un poquito más de eso tenemos a José Salinas. José, muy buenos días. Hola, muy buenos días, amiga Lía, a todo el auditorio, muy buenos días. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Efectivamente, este sábado están todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Vamos a celebrar, que estamos ya en las fiestas decembrinas, vamos a celebrar el onceo aniversario de sus amigos del Grupo Fuego Tropical. Para esto les pedimos, no vamos a cobrar la entrada en el evento, solamente que lleve un regalito para dar, este seis Día de Reyes y intercambiarlo por una sonrisa a los niños. Claro, a ver José, platícame de lo que vamos a estar viendo en este gran evento. Mira, en este evento estamos súper contentos primero porque nos dan la oportunidad de comunicarle a la gente va a haber un gran eléctrico artístico, viene de por allá de la Ciudad de México, viene Lluvia Vega, viene Soraya, Carlos, la indomable, estará también acompañándonos buen amigo Beto Quintanilla que le mando un saludo a toda su familia, estará el show Que Escándalo, las puertas se abren desde las cinco de la tarde y desde las ocho comienza toda la variedad. Por supuesto, estará también sus amigos del Fuego Tropical enviándoles todo lo mejor de lo mejor. Y ahí estamos viendo el número de teléfono en pantalla si tienen cualquier pregunta, es el 956-904-9709. Muchísimas gracias por estar aquí, es un placer siempre ver que ustedes dan a la comunidad, no nada más. Pues se presentan y pues es muy bonito que puedan dar un juguete y no les cobran ustedes nada. Al contrario, nosotros súper contentos con toda la gente y todo el auditorio que nos sigue y que siempre está puesto para toda esta clase de eventos sin lucro. Además yo quiero agradecer infinitamente a la empresa, al señor José Flores, a usted Lía, a May, que nos dan la oportunidad de venir a difundir este evento. Gracias Telemundo 40. Muchísimas gracias, Feliz Navidad. Igualmente, Feliz Navidad a todos. Con esto vamos a la pausa.